El viejo Miguel del Puerto 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 A mi perro no lo llevo a cambiar ni por un imperio, yo vivo mejor llevando siempre vida tranquila. Parece que Dios con el dedo oculto de su misterio, señalando bien es por el camino de la partida. Parece que Dios con el dedo oculto de su misterio, señalando bien es por el camino de la partida. Primero se fue la vieja pa' el cementerio, ahora se va a usted, salito pa' Barrendilla. Gracias.